Libertad, patria y vida. 11 de enero del año 2022, una fecha que no podríamos dejar pasar por alto, porque hoy justamente se conmemoran seis meses de lucha anticomunista. Hoy se conmemora seis meses de que el pueblo de Cuba decidió romper lazos con la dictadura comunista. Hoy, después de seis meses, muchas madres, sus hijos, sus hermanos, sus padres, permanecen en cárceles de la dictadura cubana. Ellos son los que abonaron el camino que se levantó desde el 11 de julio. Hoy tenemos que defender la trinchera que nos dejaron nuestros hermanos. Hoy tenemos que seguir denunciando, tenemos que seguir alzando nuestras voces por aquellos que no las pueden hacer. Hoy tenemos que seguir en pie de lucha. No podemos defraudar a nuestros hermanos, a sus familiares, a los que cayeron y a los que siguen luchando. Hoy seguimos en pie de lucha, defendiendo la trinchera que levantó el pueblo de Cuba en las manifestaciones populares del 11 de julio del 2021. Y que, como todo buen régimen comunista, nuestro gobierno quiere aplacarlas diciendo que son hordas de terroristas y de agentes pagados para estabilizar el país. Un país secuestrado por la dictadura, por la burguesía comunista. A sus hermanos que están en las cárceles de la dictadura, mismas presentes y sentidos respetos. A sus familiares no están solos. Seguimos en pie de lucha. Vamos por seis meses más. Libertad, patria y vida. Libertad para nuestros presos políticos. Libertad para Cuba. Fuera el comunismo de Cuba. Abajo el comunismo. Abajo el socialismo. Abajo el comunismo. Abajo el comunismo. Abajo el comunismo. Abajo el comunismo.